El gobierno nacional también aclaró la polémica resolución que regula la cuota de pesca artesanal en Colombia, la cual autoriza la pesca de 125 toneladas de tiburón en el mar Caribe. El ministro de Agricultura y el ministro de Ambiente afirmaron que la cuota de pesca establecida en la resolución emitida el pasado 25 de octubre, la cual ha causado gran polémica por parte de ambientalistas y defensores de animales, es la misma desde hace nueve años. Hasta este año la cuota ha sido la misma, 125 toneladas para el mar Caribe y 350 toneladas para el océano Pacífico. A su vez explicaron que la exportación de tiburones sí está permitida en Colombia, lo que no está permitido es la exportación de las aletas. Lo que se hace es un ejercicio de aclaración para que el aleteo precisamente siga siendo prohibido y para que se incrementen además los controles. Estas aletas de los tiburones se estarían enviando de manera ilegal a otros países para su comercialización. La aleta de tiburón dicen los asiáticos que tienen unos poderes afrodisiacos, entonces tiene un mercado muy grande en China, en Japón, puede estar vacilando más o menos los 25 dólares el kilo, mientras el kilo de tiburón puede estar en dos dólares. En la nueva resolución se detalló la prohibición de la práctica de amputar a los tiburones. ¡Suscríbete al canal!